La Policía Nacional logró la captura de un hombre de 51 años de edad, quien minutos antes habría causado heridas con arma de fuego a un joven de 25 años de edad, quien posteriormente fallece en un centro hospitalario. Por medio de una llamada a la red de participación cívica, se manifiestan unas fuertes discusiones y disparos en una vivienda ubicada en el barrio Jairo Correa del Corregimiento. Gracias a la oportuna información recepcionada a través de la red de participación cívica, se logra la captura de una persona por el delito de homicidio y la incautación de un arma de fuego tipo revólver, con la cual habría ultimado a otra persona con la cual se encontraba departiendo. Es un tema de intolerancia, estas dos personas se encontraban reunidas en la celebración de uno de ellos, lamentablemente situación del licor, de los tragos, genera estos lamentables hechos, sin embargo, gracias a la información oportuna recepcionada se logra la captura de esta persona. En lo corrido del año se han capturado 39 personas por el delito de homicidio en la jurisdicción del Magdalena Médico. En lo corrido del año se han capturado 39 personas por el delito de homicidio. Ante este caso, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio.